Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Simon Kjaer es uno de los jugadores a los que el Milan trata de dar salida a lo largo de este mercado de fichajes toda vez que el central danés ha perdido protagonismo en San Siro a lo largo de esta última temporada a las órdenes de Stefano Pioli teniendo por tanto que buscarse un destino lejos del conjunto rossonero pudiendo tener una nueva oportunidad en la liga de la mano de un club que lo conoce muy pero que muy bien el Sevilla Fútbol Club y del posible regreso de Kjaer al Sevilla vamos a hablar durante los próximos minutos pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, como creador de contenido pequeño que soy haciéndolo me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano pues Simon Kjaer que fue uno de los futbolistas revelación de la pasada Eurocopa con la selección danesa todo ello a pesar de tener 33 años es objeto de deseo de varios equipos de primer nivel que se han fijado en el futbolista nórdico que cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol europeo habiendo pasado por gran variedad de equipos europeos viviendo ahora un gran momento individual que veremos si le lleva a cambiar de aires para poner rumbo de vuelta al Ramón Sánchez Pizjuán donde estuvo en 2017, 2018 y 2019 hay que decir que hay varios grandes interesados y es que el poco minutaje que ha tenido Simon Kjaer en esta última temporada no ha pasado desapercibido para el Sevilla que está en busca de un central de garantías para sustituir a Diego Carlos y Jules Koundé que podría intentar aprovechar la situación contractual del futbolista danés que cuenta con contrato en vigor hasta el año que viene hasta el 30 de junio de 2023 para negociar un fichaje a bajo coste dejando de esta manera el Milan para ser uno de los fichajes estrella para el Sevilla Fútbol Club 22-23 a mí me sorprendió muchísimo cuando cambió el Sevilla por el Milan y ver que llegó a ser desde mi punto de vista en su momento ahora no porque tiene falta de minutos el mejor central de la Serie A contundente, rápido, muy bien por arriba, muy bien al tackle, buena salida de balón, espectacular en cambio en el Sevilla Fútbol Club ha sido uno de los peores centrales que he visto con diferencia me llamó la atención que un equipo grande como el Milan se interesara por Kiaire en su momento pero al final el tiempo le ha terminado dando la razón al conjunto italiano pero yo no apostaría por su regresa al Sevilla Fútbol Club porque iría en contra de la filosofía de Monchi en materia de fichajes para las próximas temporadas sí que habría el punto positivo de que es un central con mucha experiencia y que conoce la casa pero es que en el Sevilla fue un desastre y no hace falta repetir ese desastre o coger el riesgo de repetirlo por mucho que sea un central con experiencia, un central veterano y una opción interesante si rindiera como lo ha hecho estos últimos años en el Milan pero mis recuerdos con Kiaire en el Sevilla, creedme, no son nada buenos sé que los vuestros tampoco, por lo que recordáis del internacional danés así que desde mi punto de vista, pese a que el Sevilla Fútbol Club pueda estar interesado en Kiaire y pueda volver, a mí personalmente no me gustaría, no me convencería estos son mis motivos, ¿cuáles son los tuyos? ¿a ti te gustaría que regresara? te leo, evidentemente, en los comentarios ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos